Bueno, buenos días. Ya sé que no tenemos luz hace dos días, dos días y pico, no sé. Somos más comerciantes, pero bueno, se fueron todos porque ya están cansados. Los más perjudicados son nosotros que vendemos verdulería, bueno, tiendas, librerías, carnicería. Bueno, ya no sabemos más a quién decirle acudir para que vengan a solucionar el problema. ¿Tuvieron que tomar esta determinación de cortar las casas? Sí, pero llamamos a la EP 4 o 5 veces y nadie nos daban bolillas, ¿viste? ¿El centro comerciante? Tampoco, el centro comerciante tampoco se hizo cargo. O sea, el centro comerciante se solicitó para que llegue lo más rápido posible la EP a la zona porque había cables en la calle tirados y no se acercaron tampoco. De ayer están los cables tirados en la calle y estamos así. Estamos con esta determinación porque no va para más, no va para más. No se puede trabajar, no se puede prender nada. Todo lo que tenga corriente y no podemos estar así, viviendo. ¿Cuándo van a estar con este corte? Si no viene, estamos perdiendo mercadería ya. Él tiene verdulería, el otro de la panadería, el bar no abrió, ¿viste? Estamos perdiendo días de trabajo y mercadería. Estamos así, viviendo. Vamos a ver si esto sigue, vamos a seguir con los cortes. Porque no llegó al menos una chata de la EP, de tanto que somos. Aparte vivimos en la ciudad, no vivimos en el campo para estar tantos días sin luz. Vivimos en plena ciudad. No puede pasar esto. Esto te lo creo si vivís en tierra del fuego, en el medio del campo, pero no podés vivir en plena ciudad, tres días sin luz. Y esta situación, vamos a aclarar algo, Agostina Juan Pedro, no solamente aquí, son varias cuadras también, detrás y paralelas a calle San Martín. Sí, sí, sí. Atrás hay barrios sin luz también. Nadie tiene luz. Y es día así, vivimos. Yo hoy salgo de mi negocio que no tengo luz, voy a mi casa, no hay luz tampoco. Estamos así, en plena ciudad. ¿Tiene su negocio? Tengo mi negocio y el mío hace 48 horas está sin luz, pero tengo entendido que hay otros comercios que hacen muchos más días que están sin luz también. Es la zona amplia, es una fase importante, la que se cortó no son todos los locales, pero la mayoría.